El objetivo final es producir energía limpia y existen dos esquemas en uno de ellos el generador va embarcado en el propio sistema retransportado en la cometa o en el drone y en otros esquemas el generador está en tierra y se utiliza la tracción del cable. Bueno el objetivo de este sistema de simulación es ser capaces de reproducir cómo se van a comportar en vuelo estos sistemas pues para predecir de forma lo más precisa posible qué cantidad de energía podemos generar su fiabilidad su seguridad en vuelo. Medimos por ejemplo la posición la velocidad de la cometa la velocidad del aire y como característica de estos sistemas que están atados a tierra por una serie de hilos medimos también las tensiones en los hilos para al final tratar de estimar cuáles son las fuerzas aerodinámicas que está generando la cometa. La principal ventaja de los sistemas de energía aerotransportada es que operan a mayor altitud que los aerogeneradores convencionales y allí el viento suele ser más intenso y menos intermitente. Otra ventaja es que suelen ser sistemas también más compactos y también transportables. Pensemos que un sistema de este tipo se puede meter por ejemplo en un contenedor y en caso de que hubiera una catástrofe, un terremoto o hiciera falta generar energía de forma puntual en un momento dado en donde uno puede llevarse por ejemplo combustible pues se podría utilizar este tipo de dispositivos. Lo más interesante del proyecto es que de esta parte del proyecto es que estamos transfiriendo tecnología o del mundo de la aviación. Estamos usando métodos ensayos en vuelo que se han usado tradicionalmente en el mundo de la aviación al mundo de la generación de energía aerotransportada y al mundo de los drones.